Bueno, en este momento nos encontramos en la Casa Ciudadana y estamos realizando los talleres del programa Más. Esta casa ha sido muy importante para nosotros, ya que es un espacio cómodo, es un espacio amplio, en donde podemos hacer todos nuestros talleres. Nosotros hacemos tres talleres, este tipo de taller, en los que vamos mezclando la parte motora, en donde se realiza un ejercicio que es dirigido para el adulto mayor. También hacemos talleres cognitivos, en donde lo que buscamos es estimular la memoria. Y hay también talleres de autocuidado y estilos de vida saludables. ¿Quiénes pueden ingresar al programa? Bueno, primero son personas mayores de 60 años, que son FONASA, que están inscritos en el SESFAM, y lo más importante de todo es que tienen sus controles de salud al día. Ya en el caso de los mayores de 65 años, se le pide su EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que sí o sí se deben realizar una vez al año. Y en los mayores de 60 años, entre 60 y 64 años, se le pide su EMPAM, que es el examen de medicina preventiva, ya del adulto o su control cardiovascular, según sea el caso. Entonces, dejamos la puerta abierta a todos aquellos adultos que quieran ser parte del programa. En la actualidad, lo estamos realizando los días lunes y miércoles. Ya tenemos un horario a las 8 y media y también a las 10 y media.